Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el minecraft pero no es el, bueno si es el original pero solo que es el de, es la versión prueba pero solo que no se si seria buena idea jugar esta versión porque casi no puedes hacer nada, no se si se pueda poner el creativo o no se, solo, no, no mas habria que comprar el minecraft esperate que no pude, a ver si ya me deja esta vez a ver si que continúes, es que me deja, aunque no se si sea buena idea jugar la versión de prueba porque tiene tiempo limite y además no puedes hacer nada casi a ver ya esta aqui el mundo creado, a ver, bueno pues ya estamos aqui y no veo nada desde noche, ah esperate no, no me ataca y dice creo que se me van a atacar no puede ser, no, espérate que me echo, espérate desgraciado, no, pero, no y aparte están muy incómodos los botones, no, no se si se pueda jugar, menos mal que no traigo nada a ver, ay maldita versión de prueba, si pudiera ser de dia a lo mejor y si estaria mejor ahí viene un creeper amoles, termen o lo que si viene, lo que si, ay, ahí vienen los dos al mismo tiempo, ay, ahí vienen, pero es que no veo ni, no veo ni carajo, no veo nada a ver, no, a ver, espérate un, un rato, si, si puedo hacer de dia no, creo que no, y a ver como si tiene tiempo limite, miren, a ver, listo ya esta arreglado lo de los controles y hasta le puse la, la, este, ay, espérate, que ya le puse lo de los controles divididos y esto que no, si esta un poco dificil jugar en, en la version de prueba, necesito algo, quienes, no, 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 uy, exploto, ay, no se que sucedio, a ver, bueno, voy a, voy a hacer algo, a ver, ya voy a craftear, si es que, si es que me dejan, aunque sea hacerme algo, a ver, me tienen que dejar por lo menos un rato, a ver, ya me voy a acabar esta, este arbol, mas que sea, si es que pueda acabarmelo, y es todo, si, si yo, porque, si yo no agarre esto, a ver, ya nada mas me hago esto, ya, ay, espérate, ya me voy a caer por aquí, y luego no tengo cama, a ver, ya me apareció algo, que es para que ponga la, la mesa, pero como la hago, si no me van a dejar, ni hacerme la espada, a ver, necesito alejarme lo mas que pueda, esta araña de fuerzas viene a joderme, porque no, 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 puse la mesa sin querer, no, pero que, no, déjenme en paz, y porque es la versión de prueba, no me dejen en paz, rápido, llévate la mesa, no, maldición, a ver, no, no voy a, no, no, me van a matar, no, no, yo creo que luego regreso por la mesa, necesito que salga de día, ya, ya, ya se esta haciendo de día, pero no tengo cama, déjenme recoger, mas que sea mi mesa, déjenme recogerla, a ver si tengo tiempo, rápido, 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 listo, ah, venían los zombies nada más, no, pero porque vienen todos a la vez, que no puede venir uno nada más, y ya después los mato, a ver, maldita araña, tampoco me dejen paz, creo que ya me aleje lo suficiente, no, ay, pero viene otra vez, joder, viene joder otra vez, maldita, ah, espérate, no, pero quien me está matando, ey, no, córrele, no, corre, porque si no, ay, pero no, ya vi, ya vi por qué, ah, no, 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 no tengo comida, se me olvidó, no, 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 ya déjenme, ah, ya déjenme en paz, no, necesito, ah, necesito estar solo, no, encima viene el creeper, igual, a ver, necesito un lugar donde esconderme, y bueno chicos, les decía que la versión de prueba, quién sabe si valga la pena jugar, porque les digo que tiene tiempo límite, y además como que no, 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 no puedo correr, no, no, no puedo, y encima de un golpe me va a matar, va a matar de un solo golpe, no me vayas a pegar, no, 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 no me pegues, aléjate, eh, ah, ¿qué pasó? ¿Pero qué? No, ¿qué fue eso? Ay, maldito zombie, ay, no, bueno, entonces, no me hice ni siquiera ni una casa, a ver, creo que, no me acuerdo dónde eran mis cosas, creo que era por acá, no lo sé, a ver, tengo que ir a buscarlas rápido, y luego encima tengo la skin de Alex y no tengo la mía, bueno, porque es la, no, la de, la de Steve, no tengo la de Steve siquiera, creo que ni, creo que ni siquiera está la de Steve, solamente está la de Alex, a ver, ¿dónde era? Ya se me olvidó, uy, aquí hay un Enderman, yo lo vi, pues ya ni modo, voy a tener que hacérmelo ya otra vez, porque no lo puedo recuperar, a ver, no, y ahorita se imaginan que venga otra araña, si estaría más complicado esto todavía, estaría más difícil y, y no sé, pues menos mal, que ya se está haciendo desde ya, y bueno, a ver esto, creo que no sé cómo funciona, eh, no, no, lloré, no puede ser, encima tiene armadura, ¿cómo lo hago para matarlo, que encima tiene armadura, y luego yo necesito también, necesito armas, aunque sea una espada, necesito, a ver, si me subo un árbol, a lo mejor y puede que me deje en paz, a ver, no, ahí no me puede subir, a ver, por aquí, listo, ya me dejó en paz, ya se buggeó, a ver, ya se quedó buggeado, ya me dejó en paz, ahorita te mato, no te preocupes, que necesito buscar algo aquí, esto también ya de una vez, y de una vez, y ya voy a ir creándome la espada, porque si no, me va a matar, a ver, necesito un hacho igual, y ahorita voy a, a ir por un pico, eh, ¿dónde está? ¿ya se fue? ¿dónde estás? ¿maldito zombie? ah, no, ya lo vi, ahí está, ahí está el zombie, ya lo vi, a ver, así no me vas a detener, hijo de puta, a ver, no sé que te voy a matar, vas a ver, ah, oye, pero ¿por qué pega tanto? listo, eh, mátalo, ya no le queda, ay, ya no le queda mucho al zombie, sí, ah, no me dio, no me dio nada, no me dio nada, no puede ser, a ver, mi mesa creo que está por acá arriba, si no me recuerdo, sí está ahí, y ya necesito comer, otra vez, no sabía, sabía que me iba a pasar eso, obviamente, a ver, a ver, bueno, voy a necesitar más cosas, porque si no, lo que necesito es más madera, la madera está aquí, menos mal que la voy a ir recuperando desde arriba, porque si no, ya se va a atorar un bloque de madera, arriba del, de las hojas, y, pues, no queremos eso, ¿verdad? ay, ¿qué pasó con esta madera? no le, si yo no la había apretado, ¿qué fue lo que pasó? a ver, y, a ver, esto, a ver, necesito más madera, a ver, ay, ¿por qué siempre digo? a ver, bueno, necesito, ahora necesito, un pico para, recoger madera, a ver, ¿dónde? la madera está aquí, y, pues, ay, menos mal que no la cague, yo pensé que había pasado otra cosa, pero no, a ver, listo, ahí está, ya nada más, me llevo esto, y, bueno, necesito buscar madera, madera, piedra, madera, ya tengo, a ver, la piedra está aquí, menos mal que andaba por aquí, porque si no, ya se me iba a ir todo, a ver, nada más necesito esto, y ya, bueno, creo que voy a, voy a tener que esperar hasta que se me acabe, uy, miren lo que me encontré por aquí, a ver, lo malo es que tarda mucho en picarse, pero ¿cuánto es? ¿cuánto es de aquí? pero ¿esto? necesito suficiente piedra, bueno, ya no más me gasto esto de aquí, y ya voy a empezar a recoger el carbón, porque también necesito carbón para ver, y luego, pues, no sé si hacerme una casa, o dejarlo así, ya para finalizar el video, y ya a ver cómo le hago, y a ver cómo voy a hacer esto, a ver, necesito nada más recoger esto último, y ya, a ver, ¿pero cuánto carbón es? si es demasiado, a ver, no, no se acaba, este carbón es infinito, ¿qué? ¿de dónde lo saco? ¿qué? a ver, sigue todavía, ya no, dime que no, uy, menos mal, bueno, pero como había dicho, me tengo que acabar esto, a ver, si, 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 puede ser posible acabármelo, a lo mejor, y si me lo acabo, aunque esto va a tardar demasiado, y, pues, no quiero hacer esto, este video tan largo, pero pues, sí, ya lo estoy haciendo en largo, ven cuánto lleva, lleva mucho el video, a ver, si se podría, por lo menos, acabar, un ratito, a ver, a ver, esto, ya, ya mero, ya mero, se acaba, ahí está, uy, se acabó, más rápido, de lo que pensé, bueno, bueno, chicos, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado, que les haya encantado, reventar el botón de likes, y, pues, nada, no olviden dejarme en los comentarios, qué opinan de la, de la versión de prueba, si, vale la pena jugarlo o no, pero, bueno, yo me despido, y hasta la próxima, adiós, chau, 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 chau,